Hola, hola, para hoy tengo un video cortito, porque solo vamos a introducir la unidad 2 y su vocabulario, porque solo vamos a introducir la unidad 2 y su vocabulario. So, let's start. What do you think if you see this image? ¿Qué piensan si dan esta imagen? What do you think it is about? ¿De qué creen que se trata? This is a teddy bear. Esto es un osito de peluche. Do you know what are teddy bears? ¿Saben qué son los teddy bears? ¿Qué son los peluches? They are toys. Son juguetes. So, unit number 2, it's about toys. Entonces, la unidad número 2 es sobre juguetes. Ok, so now go to pages 16 and 17 in your student book. Entonces ahora vayan a la página 16 y 17 en su student book. These ones. Estas dos. Do you know what are these? The name of these. ¿Saben qué son estas? ¿Su nombre? If you say balls, that's correct. These are balls. Pelotas. Balls. Do you know the name of these? Sí, es un globo. But in English, it is a... It is a balloon. If you say balloon, that's super. Si dijeron balloon, eso está muy bien. Do you know the name of this? ¿Saben cómo se dice auto? Do. This is a car. Car. And this. Do you know what is this? Es una muñeca. Y muñeca en inglés is... Doll. It is a doll. Muñeca. Doll. Do you remember the name of this? ¿Se acuerdan del nombre de esto? I already told you. Ya les dije. It is a... A teddy bear. If you say teddy bear, that's super good. Si dijeron teddy bear, eso está super bien. Then, we have this. This is a robot. En español, robot. En English, robot. Then, we have this. Esto es un camión. Do you know in English? ¿Saben en inglés? Truck. Camión. Truck. Truck. And finally, we have this. Esto es un volantín. Do you know the name in English? ¿Saben el nombre en inglés? It is a kit. Kit. Volantín. Kit. Now, repeat with me. Balls. Balls. Pelotas. Balls. Balloon. 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 Car. 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 Doe. 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 Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Robot. 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 Truck. 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 And kit. 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 Let's check the last time. Ahora, revisemos la última vez. That's all. See you next week. Bye bye. Bueno, y eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.